¡Suscríbete al canal! ¡Ahora tenemos el micrófono! ¡Vamos a comenzar! Olvidar, os olvidar, recordar, aplaudir fuerte. Y comenzamos con... ¡Car Captor Sakura! ¿Recordáis esta serie? Pues Sakura Kinomoto es Isiliel. ¡Vengase fuerte! ¡Aplauso para Isiliel de Sakura Kinomoto! Y ahora sigue Arisuru, que viene de Ashe Lunar Empresa de League of Legends. ¡Aplausos! Y continuamos con otra serie mítica, Utena. Aquí tenemos a BG Princess, que va de Utena Tenyo, de la chica revolucionaria Utena. Y sigue Joaquín, que viene de Utah de One Piece Film Red. Continuamos con Kuya Liz, que va de Kuya, de Final Fantasy IX. Y seguimos con Demonical Cosplay, que viene de Osoba Mask de One Piece. Continuamos con una película preciosa, Ariel Van de Kahn, que viene de Sarah Williams de Dentro del Laberinto. Y siguiendo con la infancia, tenemos a Jime Ip de Sakura Kinomoto de Sakura Car Captor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y continuamos con Félix, que va de Micaela, de Ovarina Seraf. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y espero que os siga gustando Waring of Seraf, porque ahora viene Mark de Ferit Bathory. ¡Aplausos! 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 Continuamos. ¡Quién conoce a Bucaloid con Aine, que va de Megurine Lucas! ¡Fuerda aplauso para Aine! Y sigue Prevet Zone Cosplay que viene de May Melon Verde de Loverwatch Y ahora continuamos con Nairu que va de Bell, de la película Bell. ¡Fuerte aplauso para Nairu! Y sigue Sipo que viene de Jester Lamont de Critical Role. ¡Un fuerte aplauso! Y continuamos con Kai que va de Sarah Sanderson de Ocus Pocus. ¡Fuerte aplauso! Y sigue Kori Kabuto que va de Sae Kobayakawa de Idolmaster Indrela Girls. Muy bien, veo que no decae la energía seguida así animando. Ahora seguimos con Nonchan que va de Seiryu del Final Fantasy XIV. ¡Nonchan! Y sigue Kolo que viene de Diluc del Genshin Impact. ¡Un fuerte aplauso! Y después de este videojuego, el Genshin Impact, vamos a otro Xenoblade Chronicles 2. Tenemos a Laura que va de Lora, del Xenoblade Chronicles 2. ¡Torna de Golden Country! ¡Laura! Y seguimos con Juegos. Ahora venimos con el Undertale que tenemos a Rimlina que viene de Sans. Y continuamos con Kiara que va de Heeson, de Hunter x Hunter. ¡Venga chos fans! ¡Suerte ahí aplaudir! ¡Kiara! La gente no se acerca, acercaros. ¡Ese fuerte aplauso para Kiara! ¡Y continuamos con Zorlindager que va de Infernape de Pokémon! Y sigue Mary, que viene de Mizuki, de The Insomniac Files. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para Nice, que va de Mr. Fluffball, del Genshin Impact! Muy bien, ese fuerte aplauso. Y ahora, ya que me deja Nami por aquí abandonado, pues me presento yo mismo. Soy Isra, el presentador, y Nami, ven para aquí, venga, vamos para aquí. Y esto ha sido la pasarela de Cosplay. ¡Un fuerte aplauso para todos los participantes que os van a escuchar, que están por allí! ¡Merecilísimo este aplauso! ¡De verdad que sí! Bueno, y ahora sí vamos...